¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo una colaboración con mi amiga Adriana. Ella también es peruana y ella vive en Perú. Así que bueno, esta vez les traemos un colaborativo con unos productos de Essence. Así que espero que les guste chicas. Este video yo quise hacer un maquillaje medio tropical y a la misma vez un poco juvenil. Ya como pueden ver los labios están más naturales, más frescos, con un labial que son refrescantes de esa marca. Así que bueno, acá también les voy a dejar un pequeño intro de ella para que ustedes la puedan conocer y también puedan ver su colaboración. Ella más hace videos de uñas. La verdad que hace muy buen trabajo en las uñas. Hace cosas muy bonitas y muy tiernas. Así que espero que también les guste su canal y también la vayan a apoyar. Así que chicas, nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias por vernos y no te olvides de chequear el video. Así que nos vemos chicas. ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo un maquillaje con algunas sombritas de Essence. Este es un producto europeo y es un producto como que una línea así como para jóvenes, adolescentes, para chicas como que de veintitantos, algo así. Aunque también hay chicas, personas que ya más mayores, que nos gustan los colores más suaves, más como que, bueno pues como más para juveniles. Así que bueno, vamos a hacer un look con este producto. Y bueno, una de las primeras sombras que voy a tomar es este color violeta. La presentación es súper bonita, es bien tropical como pueden ver. Súper linda. Esta se llama The Amazons. Y vamos a poner esta sombra. Esta sombra no es mate mate. Así que vamos a aplicarla a toquecitos. Yo todavía no he puesto nada de base ni nada porque la verdad prefiero hacerla después. Antes de poner mi sombra, lo que puse fue un poquito de corrector. Y el corrector que estoy utilizando es el de Lior. Ok. Vamos a poner este color. Igual lo voy a aplicar en el párpado móvil. Es una sombra que como que cuando le da la luz cambia como que la tonalidad. Se ve como que dos colores en uno. Y así igual acá. Ahora voy a utilizar en la cuenca este vino este rubor. Este rubor está bellísimo porque miren, también el diseño es lindo y viene con un tucano. Este rubor lo que me gusta es que tiene dos tonos. Y yo voy a utilizarlo como... bueno, lo voy a utilizar como sombra. Y puedes combinarlo, no importa. Vamos a sacarle el exceso y vamos a tratar de difuminar este color. Para eso hay que tomarnos nuestro tiempo porque a veces hay sombras que son un poquito difícil de difuminar. Ok. Vamos a difuminar un poco. Igual podemos hacer acá. A ver, déjame que me acomodo. Ok. Difuminamos y luego voy a volver a retocar la sombra porque la verdad se ha movido. Tengo mi párpado un poco ya como que bien manchado, pero menos mal que no hice mi rostro. Voy a amedecer mi brocha y voy a volver a utilizar el color porque la verdad se ha salido bastante y no me agrado eso. Así que vamos a utilizar nuevamente y lo vamos a aplicar ahora húmedo. para que pueda agarrar más el color y pueda notarse más ese color violeta porque lo veo como que en como otro tono. Ok. Lo voy a poner a toquecitos. Ok. Ahora si se nota. Me gusta siempre a veces de vez en cuando humedecer la sombra porque así también fija un poquito más tiempo. Ok. Un poquito. Un poquito. Ahora si. Así por último voy a difuminar un poco esta sombra. Agarro un poco de esta misma sombra y vamos a difuminar. Bueno, ahora voy a tomar esta sombra de aquí que se llama Cocatú. Ay, espérame que no puedo abrir por las uñas, no me deja abrir. Ay, 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 no puedo abrir la sombra, no puedo abrir la sombra, espérenme, ok, este color. Vamos a utilizar esta sombra, yo la veo como que no son mate, entonces la voy a utilizar en el hueso de la ceja. Para darle luz a la parte del huesito, para que resalte. Ahora voy a utilizar un lápiz negro y vamos a aplicarlo aquí arriba. Discúlpame la cara que tengo que poner, pero a veces es necesario. Es necesario, ok. Ahora sí. Antes de comenzar a avanzar un poco más el ojo, voy a limpiar esta parte. Voy a utilizar mi líquido este de Bioderma que me encanta de verdad. Y vamos a limpiar esta zona. Lo único que no me agradó es que se ve como medio verdoso cuando yo no le he puesto nada de verde. No sé por qué se ha puesto así. Se ha transformado la sombra, ese color. Con mi dedo voy a difuminar un poco y no quiero que termine, no quiero que haga ningún corte ahí. Entonces, con mi propio dedito nada más lo difumino. Ahora sí. Voy a usar mi base y todo lo demás que tengo que hacer en el rostro, chicas, y regreso. Bueno, chicas, ahora sí. Ahora que ya tengo ya hechas mis cejas, voy a utilizar un poco de rubor. Y voy a utilizar esta. Bueno, esta no es. Esta de acá. Voy a utilizar el rubor. Me gusta porque es sutil. No se ve exagerado. Bueno, yo sí uso el iluminador. Yo no puedo estar sin iluminador. Así que yo voy a utilizar. Voy a aplicar. Un poquitín aquí. Utilizando el iluminador este de Palgantón. Este es bellísimo, pero estoy poniéndolo seco. Así que no está tan intenso. ¿Ve? Cuando está seco es menos un poco más. Razonable. Más bajito. Ahora, bueno, en mi look quiero que mis ojos resalten. Voy a poner lápiz blanco. Para que se vean más grandes. Más bajito. Más bajito. ¿Ven ahí? Se ve más grande con el lápiz blanco. Bueno, aunque como no tengo un lápiz tono piel, entonces por eso pongo lápiz blanco. Pero si ustedes tienen, mejor. Mejor que pongan un lápiz en tono piel que en un tono así como el blanco. Ahora vamos a poner el lápiz blanco. Ahora vamos a poner el mismo tono violeta, pero vamos a mojarlo. Ay, Dios. Lo mandé para otro lado el agua. Vamos a agarrar solamente lo que es la puntita. Y vamos a ponerlo acá abajo. Vuelvo a poner un poco más este color. Ahorita acá en mi departamento se siente una paz. Estoy con Sasha nada más ahora. Como ya mis hijas y mis dos hijitas ya se han ido a la escuela. Y bueno, lo bueno es que Tisha ha llorado al principio. Pero ya como se va con su hermana ya está más tranquila. Y yo también por una parte descanso un poquito más. Y cuando tengo que arreglar mis cosas, cocinar, lo hago ya más tranquila. Bueno, chicas. Como pueden ver, se ven unos ojos grandes. Ahora vamos a poner la sombra clarita. Que es esta. Voy a humedecer. Ay, no puedo abrir. Acá está. Vamos a humedecer esta parte. Como esta sombra tiene un poco de... Así como que se ve medio colorido. Vamos a mojarla. Y vamos a ponerla en el lagrimal. ¿Vieron ahí? Vamos a darle luz. Esta sombra es la que se ve media como que entreverdecita. En la que me doy cuenta ahorita. Pero está bonita. Ahora sí, vamos con lo que es la máscara. Yo utilizo esta de PGT. Ustedes ya han visto que yo utilizo bastante de esta porque la verdad me fascina. Y bueno, pues... Me encanta. Vamos a ponerle acá. Ya si ustedes quieren poner pestañas postizas, es... Depende de gustos. Ustedes saben que depende de cada una. Porque hay chicas que no les gusta. Pero hay chicas que no pueden vivir sin pestañas postizas, como yo. Y a mí sí me gusta, pues. Vamos a poner bastante máscara. Ok. Me manché. Bueno. Bueno, voy a utilizar estas pestañas de Deep Makeup. Ya depende. Si ustedes no quieren utilizar pestañas, lo dejan ahí. Pero yo, en mi caso, sí la voy a utilizar. Ya que es un color fuertecito y quiero, la verdad, poner este... Pestañas. Así que... Vamos allá. A poner las pestañas. Voy a utilizar el pegamento de OPB. Este me gusta mucho. Y vamos a ponerlo. Este también es bueno. Tiene un parecido al que yo utilizo. Mientras que va secando el pegamento, a mí me vino con dos. Estos son labiales refrescantes. Y vamos a ver. Porque este de acá tiene un poco de color. Como les digo, es como más juvenil. Porque por mí fuera, me he hecho un montón de labial. Pero vamos a combinarlos. Huelen bien rico. Se sienten, este... Mentolados. El olor se siente bien rico, eh. Me he hecho acordar a un... A un chicle. De Perú. Me gusta este color. Pero para no serlo tan intenso, lo tuve que combinar. ¿Ven? Queda bonito. Ahora si a ustedes les encanta el gloss y eso, también le pueden poner gloss extra. Pero ahorita todavía no lo voy a poner. Vamos a ponerle las pestañas. No son unas pestañas tan dramáticas como las que yo utilizo. Pero creo que para este maquillaje está bien. Porque no las hace tan... Ven, no se ve tan exagerado. ¿Vieron? No se ve tan exagerado. Aunque me falta retocar aquí que se manchó. ¿Vieron las pestañas? No están tan dramáticas. Y vamos a poner la otra. Bueno, si yo fuera así como que más adolescente me pintarías. Bueno, que ya depende de gustos porque hay chicas que son más atrevidas y se usan más colores más vivos. Pero estas sombras como que se ven medias este... Si le da la luz así se ven de otro color. Y bueno chicas, este ha sido mi look final. Es un look tropical. Bueno, quise hacerlo así como un poco tropical. A mí me dio también esta florcita. Tenía otra flor también pero con mi viaje no sé dónde la he guardado. Pero esta florcita me gustó mucho y justo tiene morado y eso. Así que espero que les haya gustado este maquillaje que quise realizar. Es un poco más como que sencillo a comparación de otros maquillajes que son más elaborados. Y quise hacerlo en este tono en un color violeta. Que yo sé que a muchas también les gusta. Y veo como que un color... Veo que es un color muy alegre, muy juvenil también. Así que la verdad a mí me encanta. Y espero que también a ustedes les haya gustado esta colaboración con mi amiga Adriana. No te olvides de checar abajo en la cajita de información. Que abajo te voy a estar dejando lo que es el link de su canal. Para que ustedes también vayan a ver su colaboración de ella. Ella solamente hace uñas y hace uñas muy bonitas. Así que espero que les guste también su canal y también la apoyen. Así que chicas nos vemos hasta la próxima. Y muchísimas gracias por verme. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!